Ver cómo van a evolucionar también las jubilaciones. Y sobre esto nosotros venimos hablando últimamente porque ya sabemos que aprobó la Cámara de Diputados una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La semana pasada hubo un intento de sancionarlo en el Senado de la Nación que no prosperó. Pero lo cierto es que en las últimas horas se supo que está habiendo una negociación entre el oficialismo y los bloques llamados dialoguistas junto a gobernadores radicales y del PRO para ver si se puede hacer una fórmula intermedia entre la que decretó el gobierno por decreto de necesidad de urgencia que es la que hoy rige y la que aprobó la Cámara de Diputados que prevé recomponer los abeles jubilatorios con un 8% adicional de lo que fue el peyodo de empalme de pasar de una fórmula a la nueva fórmula que quedó retrasado el aumento por lo que fue el salto inflacionario del mes de enero. Ahí se busca recomponer un 8%. Pero la fórmula además incluye una cláusula donde en el mes de marzo de cada año si los salarios registrados superan a la inflación corresponde un aumento adicional. Algo que está advirtiendo el gobierno que eso puede sumar mucha presión sobre las cuentas públicas y poner en riesgo el déficit cero. Y ese puede ser entonces un punto de negociación, de ver si de eso se quita o se busca que la incidencia de ese punto sea mucho menor al que esté previsto en el proyecto de ley. Lo que también se está discutiendo en este mismo contexto son dos cosas. ¿Cómo se van a pagar las deudas que tiene la ANSES por los juicios de las liquidaciones mal hechas de las jubilaciones y que ya tienen juicios con sentencia firme? Por otro lado, algo que ya venimos hablando son las deudas que también está acumulando la gestión de Javier Milei con las 13 cajas jubilatorias que no fueron transferidas en la década del 90 a la ANSES, las 13 cajas jubilatorias provinciales. En especial la de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos que son las que generan más cantidad de deuda en la nación con estas provincias. Se está haciendo un gran paquete para negociar en el contexto de la nueva fórmula de la movilidad jubilatoria cómo se van a saldar esas deudas y cómo se va a pagar mes a mes. Se está buscando un acuerdo que probablemente salga a continuación del pacto de mayo porque de hecho uno de los ítems del pacto de mayo tiene que ver con una nueva fórmula, un nuevo pacto previsional. Así que es probable que en estos días estemos hablando de un nuevo acuerdo entre el oficialismo y las bancadas opositoras dialoguistas para hacer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y también cómo saldar esta deuda con los jubilados y también con las provincias. Y al que no van a poder jubilar...